Ok. Otro grupo de antibióticos. Tengo acá una pequeña imagen donde podemos ver el ribosoma de una bacteria y distintos sitios en los cuales puede actuar un determinado antibiótico. Centrémonos primero en la imagen A, que corresponde al ribosoma de una bacteria. Voy a maximizar esta esfera verde que ustedes ven ahí. Y como pueden ver, como todo ribosoma está formado por dos subunidades proteicas, una de mayor peso molecular que se llama 50S, que la estoy marcando acá con el cursor. Esperen, se parece que el cursor no se ve. Un segundo. Ahora sí. La estoy marcando acá con el cursor, la unidad 50S y la unidad 30S, que es la que está abajo, que es mucho más pequeña, de menor peso molecular. La unidad 30S es aquella que lee el ARN mensajero, que es esta cadena de color rosado que ustedes ven, que entra dentro del ribosoma y comienza a ser leída. La unidad 50S es la unidad a partir de la cual se comienza a tejer la nueva proteína o péptido que es sintetizado a partir de la lectura, o sea, a partir del proceso de traducción de la información genética. Recuerden que el material genético es transcrito de ADN a ARN y posteriormente es traducido de ARN a proteína. Eso lo vamos a dejar escrito aquí al lado. Tenemos que... se ve muy grueso. Un segundo. Ahora sí. ADN puede dar origen... y bueno, esta no es la flecha más adecuada, podríamos escribirlo así. ARN, ese proceso se llama transcripción. Nótese que dibujo la flecha ahí de manera reversible, porque podemos sintetizar ARN a partir de ADN y también los virus, no todos, algunos, los retrovirus, porque no todos los virus que tienen ARN son retrovirus, ¿ya? Los retrovirus, como por ejemplo el virus del SIDA, lo que hace es a partir de ARN, biosintetiza para atrás una hebra de ADN, que es la que después da origen a toda la maquinaria del virus. Bueno, este proceso se llama transcripción y finalmente el proceso de lectura que ocurre en el ribosoma, ese solamente va hacia un lado, o sea, es unidireccional. Eso se llama traducción, ¿ok? El proceso hacia la proteína sería la traducción. El proceso de traducción puede verse afectado por una gran cantidad de antibióticos, algunos de los cuales ya hemos visto, ¿ok? Y algunos nuevos que vamos a ver ahora. Veamos entonces de nuevo nuestro diagrama de color verde. Perdón, se ve cortado, ahí se ve completo. Ejemplo, dice acá abajo, tetraciclinas. Las tetraciclinas son compuestos de origen natural, dice que se unen a la subunidad 30S e interfieren con la unión del RNA de transferencia al complejo ribosomal. En otras palabras, una tetraciclina, que son antibióticos bastante en desuso hoy en día, por eso no hemos invertido tiempo en estudiarlas en profundidad, impide el acoplamiento apropiado entre el ARN de transferencia, que es esta especie de, digamos, figura o imagen de color verde oscuro. El ARN de transferencia en la punta, acá lleva el aminoácido. El ARN de transferencia se ancla a el ARN mensajero, ¿ok? O sea, se produce una interacción de bases nitrogenadas de manera complementaria. Bueno, las tetraciclinas interfieren con eso. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos bastante en desuso hoy en día, sin embargo, aún se venden algunas en farmacias, como por ejemplo la doxiciclina. Para algunos tipos de enfermedades de transmisión sexual. Muy poco porque son bastante tóxicas. Las tetraciclinas no se pueden administrar en niños, salvo indicaciones muy especiales. Las tetraciclinas pueden producir daño a los huesos, daño a la vista. Las tetraciclinas pueden producir daño en los glóbulos blancos. Así que mucho cuidado, porque todavía hay algunos dermatólogos que recetan a veces tetraciclinas para el tratamiento de espinillas de tipo rosácea, que son de difícil tratamiento. Mucho cuidado, ya no deberían dar tetraciclina. Estos fármacos deberían estar ya entrando en desuso debido a su toxicidad. Bien, y hay otra familia que se conoce como aminoglicócidos. Y en esto sí nos vamos a detener. Los aminoglicóceos se unen a la subunidad 30S y causan una lectura fallida del ARN. O sea, qué va a ocurrir si hay una lectura fallida del RNA mensajero. Quiere decir que la proteína que se va a biosintetizar va a ser una proteína fallida. O sea, hay dos formas en que la proteína puede ser fallida. Se interrumpe el proceso antes de que la proteína termine de ser tejida, o bien es puesto dentro de la secuencia aminoacídica un aminoácido que no corresponde, porque el proceso está siendo leído de mal forma. ¿Y eso qué genera? Genera un péptido extraño que puede ser incluso tóxico para la bacteria. Entonces, este grupo sí es importante y ahí nos vamos a detener ahora. Pero terminemos el diagrama. Basta decir que ustedes recordarán ya de sus clases de macrólidos, que los macrólidos se unían a la subunidad 50S. Y aquí dice que bloquean la salida del péptido de la unidad 50S. Estos macrociclos estarían acá estorbando la salida del péptido que está en crecimiento. Y no solamente los macrólidos, sino otros antibióticos menos importantes como la clindamicina y las streptograminas. Otro aminoácido que se vende mucho también en farmacias es el cloranfenicol. El cloranfenicol se vende tanto para aplicaciones veterinarias como en oftalmología. O sea, se ocupa para el tratamiento de infecciones en la vista. Se une a la subunidad 50S, pero nótese, a diferencia de los macrólidos, lo que hace el cloranfenicol es impedir, no la salida del péptido por el túbulo que va hacia el exterior, sino que impide la formación del enlace peptídico entre un aminoácido y otro. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que en el ribosoma hay múltiples sitios de unión posible para el desarrollo de distintos antibióticos. Y un grupo particular son el grupo del linezolid y sus congéneres sintéticos. Linezolid, que se menciona acá a la izquierda, que lo estoy señalando ahí con el cursor, es un antibiótico sintético que se une a la subunidad 50S y previene, dice acá, la formación del complejo ribosomal 50-30S. O sea, el linezolid lo que estaría haciendo es impedir que se acople correctamente la subunidad 50 a la subunidad 30. Aquí al lado, como recordatorio de lo que ustedes ya han visto, está la estructura de la eritromicina y de la claritromicina, que son compuestos que se unen a la subunidad 50S. Bien, número uno. Número uno, ya para que coloquemos un título, ¿a cuál son estos grupos nuevos que tenemos que ver y que son de gran importancia hoy en día debido al problema de resistencia bacteriana? Los glucopéptidos. Lo voy a escribir arriba porque ahí dice vancomicina. La familia a la cual pertenece clasifica como lo que llamamos un glucopéptido. Siendo el representante por lejos más conocido la vancomicina, cuya estructura química está representada acá abajo. ¿Qué es la vancomicina? Como el nombre lo dice, está formado por una porción glucocídica, que es la parte de aquí abajo donde podemos ver dos anillos conectados por enlace glucocídico. Estos dos anillos estarían uniéndose entre sí mediante una unión del tipo 1,2 glucocídica. Ya, así que maximizo ahí, permítanme maximizar para que se entienda lo que estoy diciendo. La posición 1 del carbohidrato inferior es la posición cetálica, o sea, el carbono que está unido a dos oxígenos, pero en la posición 1 del que está arriba, que pongámosle 1', es la que está conectada al péptido. Entonces, el carbono que está acá abajo es 2', entonces a esa unión le vamos a llamar una unión del tipo 1,2 glucocídica. ¿Ok? Una unión 1,2 glucocídica. Y en particular, ¿qué tiene de extraño este sistema glucocídico? Lo que tiene de extraño, por así decirlo, dentro de la estructura química, es que no es un carbohidrato común y corriente, sino que tiene un grupo amino. Y, por lo tanto, como tiene un grupo amino, es protonable a pH fisiológico. Es uno de los grupos responsables de esa horda de pk-su-a que tenemos abajo y que ya vamos a hacer un esfuerzo por ver dónde podemos asignar algunos valores relevantes. Desde el punto de vista del mecanismo de acción, esta porción glicocídica solamente es importante para la fármaco cinética. No regula la fármaco dinámica del glucopéptido. No es relevante para la unión al target. Solamente va a regular la fármaco cinética. Ahora vamos a la parte de arriba. La parte de arriba es mucho más complicada y si uno comienza a verla en detalle, se va a dar cuenta inmediatamente que está formada por un sistema tricíclico mayor. O sea, lo que vemos es que se forma un ciclo A en la parte superior, un ciclo B y un ciclo C. Aparte de los bencenos, estoy en este análisis estructural excluyendo los anillos de benceno. Excluyendo los anillos de benceno, que también son parte de la estructura, obviamente, tenemos tres grandes porciones macrocíclicas peptídicas. Una porción A, una porción B y una porción C, como pueden ver. No es fácil ya, pero si ustedes hacen un esfuerzo ahí se van a dar cuenta que tenemos unos tremendos macrociclos fusionados a su vez a los anillos de benceno. ¿Qué más tenemos que destacar de esta porción? Esta porción, que de hecho ahí arriba a la izquierda está definida como la porción policíclica peptídica, valga la redundancia, es la porción encargada de la actividad biológica. O sea, toda esa porción regula la farmacodinamia. Si esa porción es alterada en alguno de los aminoácidos que la componen, se pierde la actividad. Esa porción, por otra parte, como el nombre lo indica, está formada por la sucesión de enlaces peptídicos, particularmente de estructuras complejas de tipo tirosina. Detengámonos en una. Mi interés no es hacer un análisis completo de cada uno de los aminoácidos que está acá adentro, pero ¿por qué es una sucesión de enlaces peptídicos? Bueno, si maximizamos la primera parte, donde está el anillo A, notarán ustedes que hay un ácido carboxílico libre, acá. ¿Ok? Ese ácido carboxílico libre corresponde, por lo tanto, al extremo, lo voy a marcar, de un aminoácido. Si ustedes ahora van a la cadena, ese carbono que está ahí corresponde a un carbono de tipo alfa, desde el punto de vista de la nomenclatura de aminoácidos. Es un carbono alfa porque está conectado a un grupo amino y a un grupo ácido. O sea, esto que está acá es un aminoácido, pero que ya no es un amino, sino que se unió mediante enlace peptídico al carbono carbonílico proveniente de otro aminoácido, el cual a su vez está unido a un carbono alfa que tiene otro grupo amino, y ese grupo amino está conectado al carbonilo de otro aminoácido, que tiene otro carbono alfa, que está conectado a otro nitrógeno, y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, tenemos una secuencia de carbonos alfa. ¿Qué es lo que son entonces? Es una secuencia de aminoácidos. Es una secuencia de aminoácidos con cadenas R de tipo aromática porque tenemos benzenos dentro de la estructura. Bien, para la actividad biológica, para la actividad biológica, destaca el hecho que esta porción peptídica tiene que ser capaz de dar y aceptar puentes de hidrógeno. La porción peptídica, repito, tiene que ser capaz de dar y aceptar puentes de hidrógeno. Bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Lo voy a explicar gráficamente un poco más adelante, ¿ya? Veamos primero los valores de PkA muy rápidamente, porque son varios, tenemos un total desde PkA1 hasta PkA6, y por lo tanto no es trivial asignar todos esos valores de PkA. Pero quiero que ustedes piensen un poco y me digan por lo menos el PkA de 2,6 a qué intuyen ustedes que podría ser, ¿ok? Porque si ustedes se fijan, después del valor de 2,6 nos pegamos un salto gigantesco. El primer valor es 2,6, el segundo valor es 7,2, y de ahí para arriba. Entonces, quiero que ustedes me digan ¿qué creen ustedes? Ese valor de PkA 2,6. ¿A cuál de todos los grupos funcionales que está dentro de esta bancomicina podríamos asignarlo? Excelente, bien, pensé que a lo mejor no me estaban escuchando porque no veía ninguna respuesta. Veo que efectivamente al grupo ácido carboxílico no hay otra posibilidad. ¿Por qué no hay otra posibilidad? Porque es el único grupo ácido dentro de la estructura. Muy bien, buena observación. Si ustedes buscan ahí, sé que la estructura es intimidante, pero no hay ningún otro ácido carboxílico. Lo que sobran son hidroxilos, grupos amida, como el que estoy marcando acá arriba, un grupo amina, acá en la cadena R de este otro aminoácido, y un amino libre dentro del amino sacario. Así que ese valor, perfecto, es el valor de 2,6. ¿Ok? Fantástico, ya. Vamos entonces hacia adelante. Acá tenemos una representación tridimensional a partir de la cual se concluye inmediatamente que la estructura claramente no es plana, sino que la estructura tiene forma de guante. O sea, la estructura tiene esta forma, ¿ok? Donde hacia abajo estarían los carbohidratos. Esa es la vancomicina, y para que se acuerden ustedes, para efectos de la prueba, ¿ok? Es como una V, ¿ok? Como una V, ¿no es cierto? Una forma de guante, donde la parte proteica que está acá arriba tiene esta forma, y ya vamos a ver por qué es importante que tenga esta forma, ¿ok? Y la parte de abajo, que es la parte carbohidrato, que dijimos que regula su farmacocinética, mientras que la parte de arriba, que es esta parte macrocíclica, regula la farmacodinamia, y acá, como ustedes pueden ver, está el ácido carboxílico. O sea, tenemos acá nuestro anillo A, anillo B, y anillo C, y en el centro de la estructura, acá conectando este anillo B con el anillo C, un anillo de benceno. Ya no es el único, sino que hay más, pero es para que se vayan imaginando esta estructura de tipo guante. Para entender cómo es que la vancomicina actúa y por qué es tan potente, de hecho es uno de los antibióticos de frontera, cuando ya se ha perdido la esperanza, por así decirlo, vancomicina emerge como un tema alternativa ante bacterias tremendamente resistentes, tenemos que entender el proceso de formación del péptido glicano, o más que entenderlo, en realidad recordarlo, porque ustedes esto ya lo aprendieron cuando vimos antibióticos betalactámicos. Bueno, ¿qué es lo que hay que recordar? Hay que recordar que el proceso de formación del péptido glicano implica la interconexión de los carbohidratos N-acetil glucosamina y ácido N-acetil murámico, que son estos que están acá en color azul y en color celeste y eso va a alargar la cadena de tipo glucosídica y al mismo tiempo la formación de entrecruzamiento peptídico entre las cadenas de aminoácidos que contienen estos carbohidratos. Ese proceso, bien recordarán ustedes, es mediado por las enzimas transpeptidasas o las que nosotros también llamábamos PBPs. Bueno, el primer proceso el que conecta a los carbohidratos es regulado por la enzima glicosiltransferasa. En la imagen, ustedes lo único que están viendo acá es que a partir de esta primera estructura que recibe el nombre de lípido 2, ¿por qué recibe el nombre de lípido? porque está anclado a la membrana. A partir de esta estructura de típido 2, ocurre una conexión covalente entre un carbohidrato y el otro, nada más que eso, glicosiltransferasa. Mientras que la segunda etapa, la transpeptidación, corresponde a la unión de aminoácidos. La transpeptidasa es entonces bloqueada por los antibióticos beta-lactámicos. Mientras que la glicosiltransferasa también puede ser inhibida por antibióticos bastante particulares y que están siendo estudiados ahora últimos, son bastante nuevos, como por ejemplo la moenomicina que se menciona en la parte inferior. ¿Qué es lo que es la moenomicina? Es un inhibidor de esta glicosiltransferasa. ¿Qué estructura tiene esta moenomicina? Tiene estructura de carbohidrato, tiene estructura de ácido N-acetilmurámico y de N-acetilglucosaminas conectadas y unidas a una cadena lipofílica que se parece a esta cadena de lípido 2 que tenemos acá. En otras palabras, esta molécula moenomicina engaña a la glicosiltransferasa haciéndose pasar por el lípido 2 inhibiendo de esa manera a la enzima. ¿Ok? Pero esto es algo que está siendo estudiado ahora último. ¿Ya? Y cuando la enzima degrada a esta moenomicina la rompe, la destruye en la unión del ciclo C con el ciclo E. Acá se produce una ruptura entre el ciclo C y el ciclo E y ese es el fragmento que es liberado que se muestra acá en la imagen C. ¿Ya? ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque estos son los targets más conocidos y más clásicos a la hora de desarrollar antibióticos. La vancomicina y sus congéneres no inhiben ni a la una ni a la... Así que cuidado, la vancomicina, repito, no inhibe ni glicosiltransferasa ni tranpeptidasa. No inhibe a ninguna de las dos de manera directa. Pero su efecto repercute en todo el proceso. ¿Cómo es eso? Para poder entender a qué nos referimos tenemos que recordar cómo es la cadena peptídica que emerge a partir de N-acetilmurámico. ¿Ok? El ácido N-acetilmurámico era uno de los carbohidratos este que se muestra acá en color verde era uno de los carbohidratos que formaban las uniones glicocídicas partes del peptidoglicano. Bueno, a partir del ácido N-acetilmurámico emerge una cadena formada por alanina, glutámico, las lisinas, ¿lo recuerdan? Que terminaba en dos D-alanina, D-alanina. Recordarán ustedes que el proceso de transpeptidación consistía precisamente en conectar la penúltima D-alanina del peptido con el otro aminoácido de la otra cadena a la cual queremos unir. Y esta parte terminal de tipo D-alanina D-alanina es la parte que imitaban ¿Quién? ¿Qué tipo de antibiótico imitaba a esa sección terminal D-alanina D-alanina? Ya recuerden esto les va a servir después al final para el examen. Pregunta de mecanismo general. Macrólidos, beta-lactámicos, perfecto, los beta-lactámicos, las penicilinas, más generalmente, ¿cierto? Los beta-lactámicos. Bueno, el punto es el siguiente. La vancomicina cuya estructura química está representada acá arriba se une a esta región terminal D-alanina D-alanina enmascarándola. Ustedes dirán, pero, ¿y cuál es la enzima? No, no hay enzima. Eso es lo particular y lo novedoso de este mecanismo de acción. La vancomicina no inhibe ninguna enzima directamente. La vancomicina actúa, recuerden que tenía esa forma como de mano, actúa como un guante que envuelve a la región D-alanina D-alanina y por eso que acá se representa por este color azul envolviendo a esa cadena terminal D-alanina D-alanina. Ahora, ¿cómo la envuelve? ¿Cómo se acopla a esa porción terminal D-alanina D-alanina? Se acopla porque tiene forma de guante, tiene forma de cavidad y se acopla mediante cinco puentes de hidrógeno que ustedes pueden apreciar acá. En la parte de abajo dice pared celular cadena de aminoácidos D-alanina D-alanina Bueno, estos dos aminoácidos D-alanina D-alanina establecen cinco puentes de hidrógenos con la vancomicina lo que se representa pedagógicamente como este globo de color que la está envolviendo. Se produce así un bloqueo completo de la región terminal que es reconocida por las transpeptidasas y por lo tanto el proceso de transpeptidación no puede proseguir y al mismo tiempo por un cambio conformacional en la estructura también se bloquea de manera indirecta el proceso de trans glicosidación ¿Ok? Así que repito el mecanismo sería se une a la porción D-alanina D-alanina impidiendo tanto la transpeptidación como también la transglicosión impide ambos procesos pero de manera indirecta porque no está inhibiendo a ninguna de las dos enzimas y es por eso que es muy raro que haya resistencia a vancomicina que si la hay pero poco afortunadamente todavía ¿Ok? porque no estamos hundonos a una enzima sino a una parte terminal de la estructura creciente incipiente de este péptido glicano en formación ¿Ok? y eso es lo que se menciona acá abajo la constante de afinidad que es bastante alta y se menciona también que inhibe la transglicosidación y la transpeptidación ¿Ok? Perfecto Como la estructura de manera pedagógica nos sirve para extender el mecanismo sin embargo tenemos que igual ir a la molécula para poder establecer cuáles son los puentes de hidrógeno que se forman inmediatamente aquí quiero que ustedes piensen en algo ¿Cuál de las dos de alanina creen ustedes en base a este diagrama que les estoy mostrando donde podemos ver el lípido 2 que dice acá que corresponde a este lípido del cual emergía la N-acetilglucosamina con el ácido N-acetilmurámico y a partir de los cuales emerge la cadena aminoacídica que termina en de alanina de alanina ¿Cuál de las dos de alaninas es más importante para el anclaje de vancomicina? ¿La de alanina intracatenaria o la de alanina del extremo? excelente muy bien la de alanina del extremo porque es la que forma una mayor cantidad de puentes de hidrógeno de hecho está formando un total de 4 1 el azul de acá arriba 2 3 y 4 puentes de hidrógeno la de alanina intracatenaria solamente está formando un puente de hidrógeno ahora quiero que por otra parte observen el tipo de puentes de hidrógeno que se establecen se establecen puentes de hidrógeno con 4 grupos NH que los voy a ir destacando para que todos lo puedan ver un NH 2 3 y 4 y solamente con un grupo carbonilo tenemos entonces la interacción de el carboxilato terminal podemos destacarlo en color rojo con 3 grupos NH el amino de la primera alanina y un grupo carbonilo y finalmente el carbonilo de la de alanina intracatenaria y un último NH de la vancomicina entonces serían 4 grupos NH estableciendo interacción más un grupo oxígeno carbonílico ok con la de alanina terminal y con la de alanina intracatenaria ok ese es el encapsulamiento en otras palabras que se está produciendo y fruto de ese encapsulamiento y como la estructura de la vancomicina es tan grande químicamente hablando se impide tanto la transpeptidación como también se impide la transglicosilación de manera indirecta entonces en base a la estructura química la vancomicina va a ser principalmente administrada por vía oral o por vía inyectable acuérdense de la regla del Ipins que el peso molecular de esa molécula gigantesco está llena de dadores de puentes de hidrógeno está llena de aceptores de puentes de hidrógeno por lo tanto la forma más conveniente de la administración va a ser intravenosa y si el queso se puede absorber correctamente por vía oral sobre todo teniendo en consideración que particularidad estructural que está formada por enlaces peptídicos y por lo tanto puede ser desgrabada por las enzimas que tenemos nosotros para digerir los pérdidos las proteínas muy bien un artículo científico del año 2009 fíjense lo que dice la vancomicina perdón dice estafilococos o infecciones de estafilococos aureo resistente a la vancomicina o sea ¿cuál es el problema? el problema es que se ha detectado estafilococos aureo que es resistente a la vancomicina ahí dice una revisión de casos y una actualización de características clínicas ¿ok? entonces aquellos que les guste más el tema clínico pueden ir a este tipo de artículos y ponerse al día de qué es lo que está pasando muy rápidamente podemos decir que la infección por MRSA eso MRSA es el estafilococos aureo multiresistente dice que es una amenaza global a la salud pública sin lugar a duda segundo dice que la vancomicina es una de las primeras drogas o una droga perdón de primera línea para el tratamiento de este tipo de infecciones cuando ya no hay mucha esperanza vancomicina pero la el MRSA con resistencia completa a vancomicina ha emergido en años recientes es un problema moderno cuarto el número total de DRSA específicamente DRSA significa estafilococo aureo resistente a la vancomicina o sea estos son los que específicamente tienen la forma de resistencia más severa resisten a vancomicina ok dice que el número total de este tipo de cepas aisladas es actualizada en este paper ok y aquí hace una descripción al grano de todas las cepas que se han encontrado dice mecanismos de resistencia característicos de infecciones de DRSA estafilococo aureo resistente a vancomicina así como tratamientos clínicos son revisados aquí se refieren con tratamientos clínicos bueno hay una molécula que se llama linea solid que les mencioné al principio que podría ayudar en estos casos y ya la vamos a mencionar más adelante la infección causada por estafilococo aureo meticilino resistente es una amenaza a la salud pública global ah perdón aquí cometí un error ya el MR no era multiresistente sino que era meticilino resistente ok para que quede registro lo menciono entonces el MRC era meticilino resistente dice la vancomicina permanece como una de las drogas de primera línea para el tratamiento de estas infecciones sin embargo sepa aislada de estafilococos con resistencia completa a vancomicina han emergido en los recientes años o sea básicamente aquí se está mencionando lo mismo que vimos recién en los highlights ahora cuando hablamos nosotros de susceptibilidad o resistencia por parte de estos bacterios decimos que una bacteria de tipo estafilococo aureo es susceptible a vancomicina cuando la concentración mínima inhibitoria que se requiere para impedir su multiplicación es menor a 2 microgramos por ml ese es un bacterio sensible o susceptible que muere con vancomicina se ha descrito o se ha definido un organismo intermediario o intermedio mejor dicho con una sensibilidad intermedia visa ok dice vancomicina intermedio estafilococo aureo o sea son los que tienen una resistencia intermedia cuando se requiere una cantidad de vancomicina de 4 a 8 microgramos por ml y finalmente se habla derechamente del organismo vancomicino resistente estafilococo aureo cuando su concentración mínima inhibitoria es superior a 16 microgramos por ml ustedes dirán pero cuál es el problema demos más vancomicina solamente no se puede hay un límite porque la vancomicina también es tóxica para el cuerpo humano entonces acá en este pequeño cuadro destacamos cuáles son los rangos de resistencia y por lo tanto de definición de los microorganismos como susceptible como intermedio o como derechamente resistente a la vancomicina esta es la clasificación moderna para la peor clase de bacterios que estamos enfrentando a nivel intrahospitalario perfecto entonces ¿qué pregunta vamos a responder con este pequeño diagrama que tenemos acá? la pregunta que vamos a responder es ¿cuál es el principal mecanismo de resistencia que hoy en día están ofreciendo los estafilococosaurios a la vancomicina? en la parte de arriba podemos ver el microorganismo vancomicino sensible ¿ok? dice B-S-S-A ¿ok? o sea vancomicino sensible o susceptible estafilococosaurio es aquel que muere con la vancomicina ¿dónde se ancla la vancomicina? en este pequeño diagrama de la letra A si es que ampliamos un poco la imagen ahí rápidamente vamos a recordar que a la parte terminal de alanina de alanina ¿ok? que es esta que estoy destacando en color azul eso es de alanina de alanina ahí se ancla la vancomicina ¿impidiendo qué cosa? impidiendo la transpeptidación e impidiendo al mismo tiempo la transglicosidación por eso es que es tan efectiva la vancomicina porque inhibe dos procesos enzimáticos de un solo tiro por decirlo de alguna forma ¿ok? y de manera indirecta sin necesidad de tocar a las enzimas está inhibiendo ambos procesos bien y es ahí donde gráficamente lo mismo que les acabo de explicar está ilustrado en la imagen B donde vemos en color rojo a la estructura de la vancomicina que está encapsulando a la porción de alanina de alanina impidiendo ambos procesos enzimáticos el problema es que algunas vías ofrecen resistencia porque han alterado la porción terminal de tipo de alanina de alanina pero ¿cómo? ustedes dirán bueno sí tenemos acá que el primer aminoácido es de alanina y el último aminoácido que era el aminoácido que se perdía ¿ok? químicamente hablando en el proceso de trampeptidación dice de lactónico o sea este recuadro de color azul vamos a mostrarlo acá dice ahí los apuntes de lac ¿ok? o sea de lactosa ¿ok? este es un carbohidrato que anclan ahí ¿ya? sería de lactosa ¿ok? o sea sería la inserción de un carbohidrato en la parte final de la estructura peptídica porque no tengo lamentablemente en este en este diagrama la estructura química para mostrarlo a ustedes pero déjenme tratar de proyectarlo denme un segundo ¿no? o no ¿no? No, no tengo la estructura química, pero corrijo, perdón, corrijo es de lactato. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, la porción terminal de alanina de alanina, la vamos a abreviar, es como sigue. Y como bien recuerdan ustedes, termina acá en un carboxilato. ¿Ok? Ahí tenemos la estructura general de la parte terminal de alanina de alanina. De alanina de alanina. ¿Ok? Donde tenemos, lo voy a marcar, un carbono alfa ahí, y el otro carbono alfa acá. O sea, el enlace peptídico, el enlace peptídico lo voy a destacar inmediatamente, estaría acá. Ese que está ahí, que estoy marcando en color rojo, es el enlace peptídico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la mutación que se origina? El último aminoácido de alanina es cambiado por un lactato. Por lo tanto, la estructura química quedaría de la siguiente forma. El primero queda igual. Así que ahí no hay ningún cambio. Ahora viene el problema. ¿Ok? Ese sería entonces el de alanina de lactato. Y como ustedes pueden ver, se está perdiendo un NH. Permítanme destacarlo ya. Ese NH que establecía una interacción de puente de hidrógeno, como dador de puente de hidrógeno con la vancomicina, ahora no está. Se cambió por un oxígeno. ¿Eso qué va a hacer? Yo sé que parece un cambio pequeño, parece una poca cosa. Pero eso va a hacer que se pierdan prácticamente todas las interacciones de la parte terminal. La parte terminal hacía interacciones con el ácido carboxílico, o sea, con los oxígenos y con el NH. Al cambiar ese NH por oxígeno, va a ocurrir un cambio conformacional que va a impedir la correcta formación de los cuatro puentes de hidrógeno que ocurrían con la zona terminal de alanina de alanina y la vancomicina. ¿Ok? Entonces va a ocurrir una pérdida de las interacciones de puente de hidrógeno más importantes que eran con la región terminal. Ya, bueno, para aclarar aquí las dudas que me están manifestando en el chat, se pierden, ojo, vuelvo a repetir, se pierden interacciones al reemplazar el NH por oxígeno, se están perdiendo interacciones tanto en el mismo NH que ya no está, como en el cambio conformacional que sufre toda la porción terminal. Porque el ángulo de enlace de este oxígeno no es el mismo que el ángulo de enlace del NH. Estamos pasando, ¿de qué cosa? De una amida a un éster. Son distintos geométricamente y son distintos en su capacidad dadora de puente de hidrógeno. Así que, mucho cuidado. Aquí me faltó algo, un segundo. Ahí sí, bueno. Bueno, ahora yo no los quiero llenar ya con respecto a el tema de la vancomicina, perdón, y todos los otros glucopéptidos con información farmacológica extensa. La información estructural es la más importante, la que acabamos de ver. Bueno, claro, aquí también me pregunta el compañero si la distancia de enlace afecta, sin duda alguna porque la distancia entre NH y carbonilo no es la misma que la distancia entre oxígeno y carbonilo. Bueno, destacar algunas cosas en particular solamente desde el punto de vista farmacológico de la vancomicina. Ya explicamos en detalle el mecanismo de acción. Para la mayoría de las bacterias, este mecanismo de acción se traduce en la muerte de la bacteria. Por lo tanto, destacamos. Otro color porque ese se ve demasiado intenso. Un segundo. Ahora sí. Entonces, cabe destacar que para la mayoría de los bacterios gran positivos, el mecanismo de acción es de tipo bactericida. ¿Ok? Ahora, nótese lo que dice un poquitito más arriba. Dice que los glucopéptidos, este tipo de moléculas como la vancomicina, son moléculas bulky, o sea, voluminosas. Y no pueden pasar a través de los canales porina encontrados en la membrana externa de bacterias gram-negativas. Recuerden que la gram-negativa tenía membrana, pared membrana. Y gran parte de las moléculas pequeñas atravesaban o entraban a través de las porinas. Bueno, como son tan voluminosos, no caben ni siquiera en las porinas. Por lo tanto, desde el punto de vista farmacológico, vamos a decir que son inefectivos contra bacterias gram-negativas. Son efectivos contra gram-positivos. ¿Ok? Siendo su principal target el estafilococo aureus. Bien. Aquí está el rango de infecciones en las cuales puede ser utilizado. Endocarditis, pseudoenterocolitis, perdón. Finalmente podemos decir que dentro de los problemas tenemos, aquí dice efecto adverso, un segundo porque se me fue el cursor. Ahora sí, efecto adverso, la nefrotoxicidad, la ototoxicidad, la hipotensión y el síndrome del hombre rojo, que es una reacción de tipo alérgica, porque lo que estamos insertando es un glucopéptido. Y como bien saben ustedes, los péptidos exógenos siempre inducen algún tipo de reacción inmunitaria de parte del sistema inmunológico. Entonces, dentro de los efectos adversos, los que más destacan son la nefrotoxicidad y en segundo grado la ototoxicidad. Si al mismo tiempo a este paciente se le está administrando un antibiótico de la familia, de los aminoblicósidos, que vamos a ver ahora mismo, se incrementa gravemente el riesgo de nefrotoxicidad y también de ototoxicidad. ¿Qué significa ototoxicidad? Significa que la persona puede perder la audición, puede quedar sordo o parcialmente sordo. Y este síndrome que se menciona acá abajo de hipotensión y de síndrome del hombre rojo, ya lo dije, es una reacción alérgica que se debe a una liberación masiva de histamina debido a que estamos inyectando un péptido exógeno. Como se absorbe pobremente por vía oral, tal como lo mencionamos en un comienzo, tenemos que administrarlo lentamente por vía intravenosa en un periodo de por lo menos una hora. ¿Por qué? Porque al igual que los aminoglicósidos, que son el grupo que vienen, pueden producir nefrotoxicidad aguda. Bien, ahí cabe destacar que el estafilococo aureometicilino resistente es un bacterio responsable de infecciones dificultuosas o serias para el ser humano. Se le llama también al MRSA, bacterio oxacilino resistente. ¿Ok? También lo pueden encontrar, por tanto, con esta otra abreviatura. Perfecto. ¿Es la vancomicina el único representante de este tipo de glucopéptidos? No. Afortunadamente no. Es por lo menos el único que está aprobado acá en América. Por la FDA, la vancomicina es el único aprobado de momento. Sin embargo, en Europa ya está aprobada la teicoplanina, que es el que está aquí al lado. Por eso, químicamente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia principal radica no en la modificación de la estructura peptídica, sino que en la posición de anclaje de los carbohidratos. En la vancomicina, los dos carbohidratos están juntos, mientras que en la teicoplanina los carbohidratos están separados. Y no hay dos, sino que hay tres. ¿Lo ven? Entonces tenemos un cambio en la distribución de los carbohidratos. Finalmente, otros agentes en desarrollo corresponden a orita-bancina, tela-bancina y dalva-bancina, que son los que se mencionan acá, pero en todos ellos se mantiene la estructura de tipo ABC, que mencionábamos al principio, ABC, de tres macrociclos peptídicos que establecen mínimo cinco puentes de hidrógeno con la parte terminal de alanina-dealanina. Bien, en base a esta tabla que yo le estoy preguntando acá, tenemos telavancina, vancomicina y teicoplanina. ¿Ok? ¿Cuál de los tres es el más potente? Si solamente vemos los valores de mic, concentración mínima inimitoria. En este caso está en miligramos por litro. Da lo mismo, ¿ok? Pero me interesaría que ustedes vean los valores y me digan, en base a esto, ¿cuál de estos tres es más potente? ¿Ya? Telavancina, vancomicina o teicoplanina. Bueno, tendríamos que ir afinando un poco la pregunta. Y ahí podríamos decir en cuál cepa, ¿no es cierto? Pero a grandes rasgos, a grandes rasgos, y de modo general, vamos a decir que el más potente en todas las cepas es telavancina. ¿Ya? Telavancina, ¿ok? Bien, aquí están respondiendo ya algunos en el chat, porque si ustedes se fijan en ese activo, a distinta mic, en todos, ¿ok? En todos los tipos de cepas. Ya, en el meticilino resistente, en el intermedio resistente, en el sensible, y en otras cepas como también estos enterococos que se mencionan aquí abajo. ¿Ok? Así que desde el punto de vista de potencia, este es el más potente en todos. Ahora, alguien dirá, bueno, pero estas diferencias, por ejemplo, 0.12 versus 0.19, teicoplanina, telavancina, no son muy significativas, en ese rango no. ¿Ya? Porque ni siquiera estamos pasando de una unidad a otra, sino que nos mantenemos en el mismo rango decimal. ¿Ya? Entonces podemos ver de que telavancina sería una de las muy buenas oportunidades estratégicas que hoy en día tenemos para poder tratar este tipo de infecciones, pero todavía no ha sido aprobada aquí en América. La teicoplanina, sí fue aprobada, pero en Europa. Bien, y con esto, antes de darles el recreo, ya para no abusar mucho de su capacidad de concentración, yo sé que es cansador, sin duda alguna, estar tanto rato observando algo, escuchando, andando y tratando de absorberlo de esta manera virtual. Ya, solamente quiero dejar enunciado esto antes del recreo. Aminoglicósidos, ¿ok? Sería nuestra segunda familia de antibióticos particulares, especiales, con mecanismos de acción un tanto distinto a lo que hemos estado viendo. Desde el punto de vista químico, los aminoglicósidos, tal como el nombre lo dice, son estructuras glicocídicas con grupos amino dentro de la estructura. Un representante archiconocido es la estreptomicina, que tiene una estructura de tipo tres anillos, como ustedes pueden ver, donde el primero es una L-glucosamina, o sea, es un anillo de tipo carbohidrato. Es un anillo de tipo carbohidrato aminado. Lo voy a destacar inmediatamente, ahí en la parte de abajo está el grupo amino. Luego sigue un anillo llamado estreptosa. ¿Qué es lo que es la estreptosa? Es un anillo de carbohidrato. En este caso, no aminado. Es un anillo de carbohidrato que no tiene grupo amino en la estructura. Y finalmente, le sigue un anillo llamado estreptidina. Ahora, aquí llama la atención algo inmediatamente en el caso de estreptomicina. Es una estructura de tres ciclos conectados de manera lineal, no por la cara, sino de manera lineal. El último anillo, si bien es cierto, también está aminado por estas guanidinas que estoy señalando a continuación. No obstante, esa estreptidina no es un carbohidrato. ¿Ok? Su estructura es de tipo no carbohidrato. No carbohidrato. Y la pregunta es, ¿por qué no es un carbohidrato? Porque no tiene un oxígeno incorporado dentro de la estructura química. Todos los oxígenos salen hacia afuera. O sea, no es un cetal cíclico. Los aminoglicósidos tienen como target de acción también el ribosoma. ¿Ok? Al igual que quién? Que los macrólidos, por ejemplo. Pero específicamente, los aminoglicósidos se unen a la subunidad 30S, mientras que los macrólidos se unían a la subunidad 50S. En la imagen inferior tenemos una comparación entre el ribosoma ya formado de una bacteria y el ribosoma de humanos. En color púrpura están las zonas que solamente se encuentran en bacteria, que son estas secuencias de aminoácidos que están marcadas acá en color púrpura. En color azul son las zonas que existen tanto en bacteria como en ser humano. ¿Ok? Y en color rojo solamente lo que se encuentra en células eucariotes, por ejemplo, las células humanas. Sin lugar a duda, el ribosoma de un humano es distinto y más grande en peso molecular que el ribosoma de una bacteria. Los aminoglicósidos se unen específicamente a la subunidad 30S del ribosoma pero de bacterias. La subunidad 30S, recordar, de la primera diapositiva que vimos delante, que también es el target de sustancias como las tetraciclinas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una representación bastante pedagógica de lo que es el ribosoma de la bacteria en que comienza a llegar el ARN de transferencia con el aminoácido, por ejemplo, de color naranjo o verde se ancla al RNA mensajero mediante interacciones de tipo puente de hidrógeno entre bases nitrogenadas y comienza a ser tejido el péptido para arriba. Lo que hacen los aminoglicósidos es perturbar la unión de este RNA aquí a la parte de abajo porque se unen a la subunidad pequeña, a la subunidad de abajo, a la subunidad 30S y no solamente eso sino que se generan otro tipo de cambios estructurales que vamos a mostrar más adelante o que las vamos a mencionar. Estreptomicina, gentamicina y neomicina son ejemplos de aminoglicósidos antibacterianos y algunos de estos antes de continuar leyendo ustedes los han visto probablemente en farmacia porque por ejemplo la neomicina y la gentamicina se venden muchísimo en forma de cremas o pomadas. Se venden muchísimo por ejemplo para tratar infecciones oftálmicas se venden muchísimo para tratar por ejemplo infecciones intestinales ¿ok? porque algunos de ellos no se absorben como no se absorben son ideales para tratar infecciones de tipo intestinal ¿ok? aquí son ejemplos de aminoglicósidos dice el amplio o este amplio espectro de antibióticos son capaces de interferir con la síntesis de proteínas los antibacterianos aminoglicósidos contienen aminoazúcares conectados por el aceite glicocídico ¿ya? y mucho cuidado porque como lo vimos en el caso de la streptomicina recién el anillo de streptidina químicamente no es un carbohidrato es parecido pero químicamente por definición no es un carbohidrato los aminoglicósidos generalmente comparten características comunes de pobre absorción oral ¿ok? la administración por vía oral es mala porque se absorben poco por vía oral estos compuestos son usados para tratar infecciones sistémicas ¿qué significa eso? que como se absorben poco por vía oral si los damos por vía oral es para infecciones del tracto intestinal y por otra parte esto significa que en clínica se ocupan de manera inyectable pero tienen que ser inyectados muy lentamente porque aquí viene el problema al igual que la vancomicina vamos a tener por ejemplo ototoxicidad y nefrotoxicidad por eso que solamente se van a dejar los que se usan en clínica para infecciones serias los que están en farmacia se venden para infecciones intestinales menores o bien para infecciones oftálmicas ¿cómo son los otros congéneres desde el punto de vista químico? en términos generales poseen tres o cuatro anillos donde no es obligación que sean todos de tipo carbohidrato detengámonos un segundo por ejemplo en el primero la paromomomicina voy a abrirlo para que lo puedan ver bien el primer ciclo que tenemos acá marcado con un 1 romano que lo pusieron acá al medio ok no importa el orden lo que me interesa es la estructura no es un carbohidrato ok ese no es carbohidrato los demás sí veamos la tobramicina tan común en agentes oftálmicos la tobramicina esa sí la van a ver en farmacia bueno si analizamos rápidamente la estructura encontramos que este anillo central de acá no es carbohidrato que más pueden tener tanto 4 anillos como 3 anillos eso también llama la atención ahora aquí apunta toda esta descripción a que la relación estructura actividad no es fácil por otra parte si ustedes se fijan es lleno de grupos polares entonces ya podemos de alguna manera intuir cuáles van a ser los mecanismos de resistencia contra este tipo de antibióticos como están llenos de tantos grupos polares como OH y NH los mecanismos de resistencia van a ser por modificación enzimática específicamente en modificar OH o NH por distintos tipos de enzimas como ya les voy a mostrar a la derecha tenemos la canamicina voy a abrirlo donde ese anillo central que lo marcan con una letra B de nuevo no es un anillo carbohidrato sino que es un ciclo hexano que está ahí en el centro los otros dos sí son carbohidratos sigamos avanzando amicacina el de la izquierda el anillo central no es un carbohidrato y ¿qué más llama la atención? llama la atención que algunos de estos derivados tienen en la estructura algunas cadenas largas conectadas a los anillos ¿cuál es la razón de que se le coloque ese tipo de cadenas? la razón es bloquear la degradación enzimática bien oxocanamicina químicamente es muy parecido al anterior pero en vez de tener el hidroxilo 3' que se menciona acá arriba a la izquierda lo que tenemos ahora es un grupo carbonilo dentro del anillo o sea es un carbohidrato modificado porque el anillo central sigue siendo de tipo no carbohidrato lo mismo con la arvecacina la neamina nótese solamente dos anillos donde uno de ellos no es carbohidrato la neomicina B que ahora en vez de tener dos tiene cuatro entonces nos estamos moviendo de un rango de dos a cuatro ciclos donde tenemos que el anillo B no es carbohidrato y la gentamicina que corresponde a una mezcla de tres anillos donde varía el grupo R conectado al primer anillo de a la izquierda donde dicho R puede ser una cadena CH2NH2 o CH metil NH2 o incluso alquilado ok entonces se le llama gentamicina a la mezcla de los derivados con distintos grupos o cadenas R en esta posición y que tenemos en este caso tenemos que el anillo central tampoco es un anillo de tipo carbohidrato perfecto esas son las estructuras químicas y ahora antes de seguir y explicar más en detalle el mecanismo hacemos nuestra primera pausa por lo tanto son las tres y media tienen 15 minutos de recreo